Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo, el gozo de mi vida eres tú. Sí, Señor, levanta tu voz conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Diría el Señor con toda tu voz. Sólo tú eres Dios eterno. Sólo tú traes por más mi ser. Dios, el más grande y digno de alabar, yo vengo a tu presencia a adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti, Dios, el más grande y digno de alabar. Alabar me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida, el gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Sólo tú eres Dios eterno. Sólo tú transformas mi ser. Levántame, 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 Él está aquí, dile. Señor, yo quiero levantar mi voz. Dios, quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Sólo tú eres Dios eterno. Sólo tú transformas mi ser. Ahora levanta tus manos, alza tus manos en tu lugar. Y adorale, 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 adorale. Señor, confío en tu gran amor. Levanta ahora en tu cántico. Señor, yo quiero levantar mi voz. Señor, yo quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Sólo tú eres Dios eterno. Sólo tú transformas mi ser. Levanta tus manos, la última vez. Dile al Señor. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Señor, confío en tu gran amor. Sólo tú eres Dios eterno. Sólo tú transformas mi ser. Oh, adorame, adorame Adorame, es el tiempo de cantarle Una nueva canción de amor Levanta tu voz Adorame, levanta hoy tu voz Adorame, levanta hoy tu cádico A Él, sólo a Él Sólo tú eres digno, mi Señor Sólo tú eres digno de adoración No hay otro No hay otro